...y sal, sal, se molesta si le pongo un pasajito con arma, cuatro y maraca Y si vamos a salir me dice, papi debes vestirte de trajecito y corbata Que no me ponga el sombrero porque así que me parezco a un peguero de la lauga Le gusta ir al Zambil a comprar ropa de marca Otra cosa que ella tiene no tome frijol ni pasta Porque todo lo que es grano